Churris, yo estoy enfadada con el mundo porque últimamente me están saliendo las cosas muy... Buenos días, Churris, es domingo no sé qué día, pero es domingo os lo pondré ahí abajo y estamos... porque no sabéis dónde ¿dónde vamos? vamos nuevamente a Farmacy Sí, y no lo he elegido yo esta vez has sido tú él solito me ha dicho ¿quieres ir a Farmacy? porque le apetece mucho el smoothie, porque sí ¿Quieres el smoothie? me gusta el smoothie al chocolate sí pero una de vosotras me habéis dicho que lo habéis probado y no os gustó igual ese día no estaba bien pero no es amargo, es súper dulce está buenísimo hace un día de pleno verano en Londres es alucinante, hace calor sol muy bonito pero mañana vuelve a ser invierno y vámonos a Farmacy ya estamos en Farmacy y le digo a Francisco vas a pedirte torquitos otra vez y yo, guapo, o sea, lo encontré y me dice no, creo que quiero mirar el menú y lo mira lo mira y dice oh no, creo que voy a volver a pedir pancakes oh my god, baby lo que te iba a bajar acabo de entender porque una de vosotras me dijo que esto le parecía amargo y es que a mí no me parece amargo porque estoy acostumbrada ya a tomar cacao puro que es muy amargo no está dulce entonces ya me he acostumbrado pero es por eso esa es la cosa hoy nos ponemos las botas quedamos de camino a Kew Gardens que es donde vamos hoy os voy a enseñar todo allí pero después de Farmacy hemos unido directamente al metro y ya sabéis que estoy como muerta de miedo en la calle que no quiero sacar la cámara por si acaso así que desde el metro consigo y estamos a la vez mirando hoteles para París porque el Airbnb que miramos ayer no era bueno o sea, no era bueno pero quiero que no estaba disponible en las fechas así que tenemos que volver a empezar a hacer me he enamorado de este neighborhood es súper bonito le estoy diciendo a Francesco que nos movemos aquí pero él no quiere dice que esto tiene sentido para cuando formas una familia ya que es verdad que lo entiendo es que las cosas son una monada es súper tranquilo es súper mono aquí nadie te va a robar en la calle es súper mono mirad eso es gente eso de ahí es gente que está arriba qué ángulo más bueno, ¿eh? estamos en Kew Gardens estoy con Mata también está Tommy y Francesco están por ahí delante pero sí, estamos intentando entender qué es esto no lo llegamos a entender del todo la gente está amazed pero nosotros no he encontrado mi parte favorita está todo lleno de cactus todo lleno de cactus hemos subido hemos subido por encima de los árboles mirad no sé si se ve bueno, no sé no se ve mucho pero estamos por encima de los árboles y encima esta estructura se mueve es como que te sientes que estás mareado pero mirad mirad qué alto es guay es súper guay churris llevo todo el camino de vuelta de Kew Gardens diciéndole a Francesco que quiero vivir en ese lugar ha comprado miel yo no como miel porque no me gusta nada el sabor pero Francesco se vuelve loco con la miel y ahora os vamos a enseñar lo que ha comprado que es muy mono además y ahora cómo no vamos al súper porque este fin de no hemos ido al súper y no hay comida en casa y no podemos comer y os voy a hacer una cosa no soporto este pelo ya no sé qué hacerme no sé qué hacerme pero no me gusta nada ya tenemos la compra hecha rápidamente hemos entrado muy rápido y estoy grabando aquí en secreto porque claro ya sabéis que aquí me quitan la cama no me la quitan pero me dicen que no se puede unos pelos de loca tengo pelos de rata sí antes dijo que sí ahora quiere ahora quiere quedar bien en la cámara pero de rata son las 7 menos 10 y ya es casi de noche el invierno ya está aquí vale me he puesto la mascarilla de Asai estoy horripilante y voy a regar nuestras plantitas mientras estemos viendo la tele me voy a poner estos calcetines que son como una mascarilla que cara tengo con la mascarilla como una mascarilla para los pies él va a cocinar yo voy a trabajar ponerme las cremas y son las 7 y 20 solo pero queremos cenar pronto porque estamos los dos estamos los dos agotados mirad lo que ha comprado Francesco en Kew Gardens esto para el bote de miel que se ha comprado él este bote de miel Francesco es un loco de la miel yo no soporto la miel y luego se ha comprado esto show them corta es como un panel de miel ahí veis es como un panel de miel y ahí lo cortas y coges la miel guay no 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 a quien de vosotras os gusta el queso con miel a Francesco le encanta a mi no es increíble y mirad lo que vamos a cenar esto con ajito en la sartén y como no unas gambas Francesco sigue aquí liado con el queso y la miel hace tiempo que no estoy tan cansada a las 8 de la tarde ya está la cena hecha y yo os prometo que me metería ahora directamente en la cama sin cenar ni nada siguiendo con la fiebre Harry Potter Francesco no ha visto la peli de criaturas fantásticas y donde encontrarlas pero yo sí que la vi entonces me ha pedido que la veamos todo algo relacionado con Harry Potter y J.K. Rowling yo lo veo hemos terminado de cenar y he terminado ya de escribir el post para mañana y ahora me voy a hacer la comida para mañana he puesto unas patatas aquí que las herví el otro día y las tenía hervidas o sea ya hervidas en el frigorífico y les he puesto os enseño he puesto un poco de aceite de oliva en el fondo tienen un poco de sal un poco de ajo en polvo y romero ya están las patatas me he puesto los calcetíncillos que se abrochan aquí y tienen producto dentro churris buenas noches me voy a dormir bueno nos vamos ya a dormir me voy a poner me va a poner Francesco la crema el voltaro el de este otra vez aquí estoy muchísimo mejor así que nada buenas noches mañana nos voy a hablar buenos días churris es viernes 29 de septiembre y llevo casi una semana sin grabar llevo desde bueno lunes de lunes a hoy sin grabar ¿por qué? porque voy súper atrasada con los vlogs porque eso me está poniendo de los nervios me está haciendo estresarme un montón espera me he estresado ya de por sí ay cómo pesa esto me está haciendo estresarme un montón porque me quiero poner al día porque no soporto ir casi un mes por detrás publicando vlogs entonces como esta semana pues ya sabéis que entre semana mi vida es ir al trabajo y poco más y como me he estado encerrando después del trabajo sin hacer absolutamente nada solo editar 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 pues he decidido que pues me saltaba lo de vloggear esta semana y así por lo menos tengo menos que editar menos con lo que ponerme al día y me pongo al día antes voy de camino al trabajo con la maleta y esta bolsa y esa bolsa que pesa una barbaridad porque hoy nos vamos a París Francesco y yo nos vamos a París me han invitado a un evento de Fashion Week de la web de la web where to get que voy a hacer un takeover de su Instagram mañana takeover es que voy a en plan voy a manejar su Instagram mañana su Instagram Stories así que estaré por ahí y ya sabéis que todos los años voy a París Fashion Week voy con Fernando Mañas y con el resto de muy ahogada y con el resto de mis amigos de allí fotógrafos y este año pues no he podido por temas de trabajo pero por lo menos voy al fin de así que tengo muchas ganas de llegar tengo muchas ganas del evento tengo muchas ganas de ver a mis amigos tengo muchas ganas de estar en París que es de mis ciudades favoritas en el mundo y voy a guardar la cámara ya porque lo que me faltaba ya es que me la roben hoy vale llevamos mi tren salía a las 6 el de Francesco salía a las 7 de la tarde son las 7 y media han cancelado todos los trenes porque ha habido una caída del servicio en el túnel últimamente me parece que la mala suerte me acompaña no nos han dicho nada la gente de los trenes de las 4 y de las 5 también cancel o sea también no cancelados no les decían nada no decían que pasaban no nos daban información de nada la estación está siendo un caos ya a las 6 y media han dicho que mi tren el de las 6 lo han cancelado entonces me he quedado en la estación intentando claro estábamos todos los de las 6 intentando hablar con los servicios de con los azafratos de Eurostar y todos escondidos no nos daban ayuda los dos que han salido a ayudarnos a decir algo y explicarnos cuáles eran nuestras opciones tampoco sabían mucho servicio de atención al cliente pésimo Eurostar es lo peor en cuanto a atención al cliente lo peor pésimo no nos ayudaban en nada 7 y media nos dicen que el tren de Francesco y el siguiente que era el que yo pensaba volver a comprarme el de las 8 están cancelados total nos hemos cogido un tren para irnos a casa y todavía no nos dicen nada de Big Fund o sea de devolvernos el dinero ni de poder cambiar el billete de manera gratuita nos dicen que vayamos a la web y la web está igual que siempre o sea no hay nada donde llegan que lo pueden cambiar nos vamos a casa y vamos a decidir si compramos un billete para mañana por la mañana que están ultra caros o vamos a intentar a ver si cuando lleguemos a casa la web ha cambiado y está ya para poder cambiar el billete o comprarnos un avión a primera hora de la mañana o quedarnos en Londres y no gastar más dinero ni tirar más dinero a la gasora así que nada así estamos estamos de vuelta en casa y lo único emocionante es que tengo un paquete de Big You Brigitte Vera es un amor ¡oh! ¡oh! ¡qué bonito! es súper guay es súper chuli esta mochila ideal ¡ostras! ¡me encanta! este terciopelo negro es súper bonita ¡me encanta! ¡mil millones de gracias! y me ha llegado este pedido que hice en Amazon que es el PB Fit que es el que ya os he hablado del que es polvo de crema de cacahuete es decir lo mezclas con agua y se hace crema de cacahuete y tiene un 90% menos de grasa que la crema de cacahuete en sí así que mucho mejor y me vicié mucho a esto y como Whole Foods está bastante lejos de mi casa pues decidí ¡ah! me voy a meter en Amazon y seguro que lo tienen y lo tenía estoy enfadada con el mundo porque últimamente me están saliendo las cosas muy al revés entonces me he venido a la cama porque estoy bastante cansada y estoy viendo estoy viendo vlogs de OK Baby eeeh Francesco está viendo Marco Polo que yo la he visto ya y la verdad es una serie que me parece brutal que me parece la leche me encantó pero no hoy no me apetecía verla otra vez y y me he venido a la cama porque estoy muy cansada y estoy enfadada con el mundo no con él pero sí con el mundo así que como estos vlogs me relajan mucho me he venido